Es la cuchara La verdad es la cuchara El que sabe la verdad es la cuchara El que sabe la verdad es la cucha El que sabe la verdad, el gato es la cuchara Si te vas, dices mentiras Si te metes en la vida, eres mentira El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara El que sabe la verdad, el gato es la cuchara No. El que sabe la verdad del plato es la cuchara El que sabe la verdad del plato es la cuchara El que sabe la verdad del plato es la cuchara No, 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 el que sabe la verdad del plato escuchará